Este video muestrará cómo grabar una prueba express ECG de QT Medical. Cuando su médico ordene una prueba express ECG para usted, un especialista en servicio al cliente de QT Medical lo llamará para verificar su dirección, fecha de nacimiento y si tiene un dispositivo inteligente compatible y conexión a internet. Recibirá al equipo de ECG Express en 1 a 3 días. Cuando reciba el equipo, complete la prueba de ECG en un plazo de 2 días y devuelve el registrador de inmediato para evitar demoras en la devolución de los resultados de ECG a su médico. El equipo express ECG incluye registrador PCA500, una tira de electrodos y un sobre preparado para facilitar su devolución. Para comenzar, descargue la aplicación en su teléfono inteligente o tableta desde App Store o Google Play Store buscando QTSG. Quítese la camisa o blusa y asegúrese de que el pecho esté limpio y seco. Abra el paquete de tiras electrodos de ECG QT. Retire el revestimiento de liberación usando la lengüeta de tiro para exponer el lado adhesivo de la tira. Primero, coloque la caja azul en el centro del pecho, entre los pezones. Luego, envuelve la tira alrededor del lado izquierdo del pecho. Para las mujeres, la tira debe envolver la parte inferior del seño izquierdo. Jale el cable marcado como brazo derecho y pégalo al brazo derecho. El cable marcado como brazo izquierdo al brazo izquierdo. Y el cable marcado pierna izquierda a la parte inferior izquierda del abdomen o la parte superior del muslo. Presione hacia abajo todas las partes de la tira de electrodos para asegurarse de que se haya adherido a su piel. Coloque la gasa provista entre el registrador y su piel. Conecte el registrador a la tira de electrodos. Enciende la grabadora PCA500 presionando el botón de encendido hasta que las luces en el frente comiencen a parpiedar. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a Internet y Bluetooth esté habilitado. Inicie la aplicación. Escribe el nombre de usuario y la contraseña que se muestran en la portada de sus instrucciones. Toque el botón izquierdo nuevo y ingrese su información. Es posible que se le proporcione MRN en sus instrucciones. Si no, escriba 000. Presione guardar, siéntese y relaje los músculos. La aplicación se conectará automáticamente al registrador y grabará un SG. Presione el botón grabar y registre dos SG más. Si ve esta pantalla, revise la resolución de problemas. Presione y mantenga presionando el electrodo en las áreas indicadas. Vuelva a colocar el electrodo o llame al servicio de atención al cliente. Después de completar tres registros de SG, desconecte el registrado y retire el electrodo. Apague la grabadora, colóquela en la caja, luego coloque la caja en el sobre acolochado de USPS prepagado provisto. Sé el sobre y colóquelo en su correo saliente para que lo recojan. O déjelo en cualquier oficina de USPS o lugar de entrega. Gracias por elegir a QT Medical como su proveedor de SG. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 855-722-6006 o envíe un correo electrónico a servicioacutmedical.com. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.